...de él, nace en una familia de artistas... ...Extin Biriche... ...Extin Biriche, una banda emblemática de los ochenta... ...yo te decía que no quería leer, porque sólo basta cantar esta canción y revienta el gimnasio... ...Cielo por tu luz, por esa caricia... ...debo decir que no te sale igual gordo, pero tú lo subicaste a todos... ...con ustedes en vivo, desde la Telefón, no hay imposibles... ...en la parte internacional, nuestro querido amigo, Benny Ibarra... ...eh, eh, 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 echa a buscar la luna, mi retrovisor... ...te has tomado otra dirección... ...y te busqué en el cielo, con mi crono y sol... ...y me trece a escapar hasta nuestra dimensión... ...oh, oh, 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 oh... ...eh, oh, 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 oh... ...te encontré en la puerta, desapareció... ...hace una descienda, en el consigo... ...recorrimos calles, de la luna, el sol... Por el camburo no te siento tu calor Voy a gastar tu boca, quiero tenerme con tus largos besos Acercarme a ti, juntarte a mi, todo quiero, todo Comer de tu sonrisa de cristal, dejar y perder para encontrar Te encontré en tus ojos, te encontré en mi voz Acerca tu aliento en mi respiración Te encontré en mis ojos, te encontré en tu voz Te siento mis latidos en tu corazón Y al besar tu boca, quiero tenerme con tus largos besos Acercarme a ti, juntarte a mi, todo quiero, todo Comer de tu sonrisa de cristal, dejar y perder para encontrar Besando tu boca, quiero tenerme con tus besos Comer de tu sonrisa de cristal, dejar y perderme con tus largos besos Acerca tu aliento en mi, todo quiero tenerme con tus largos besos Acerca tu aliento en mi, todo quiero tenerme con tus largos besos Acerca tu aliento en mi, todo quiero tenerme con tus largos besos Comer de tu sonrisa de cristal, dejar y perderme con tus largos besos Acerca tu aliento en mi, todo quiero tenerme con tus largos besos Comer de tu sonrisa de cristal, dejar y perderme con tus largos besos Acerca tu aliento en mi, todo quiero tenerme con tus largos besos Toda la onda que cobija, los hilos están saldando a solas Se desliza en la media luz, sombras en la intimidad Se entrelazan sentimientos que desatan con la cadera Que a la verdad con cadera va en la oscuridad de un búscar Amor, me tierro en tu calor, amor Si fuera por mi vida, yo no lo sabría Al visto tu sabor, tu piel me embriagaría Y todo lo que siento, me encuentra la salida Me pone a temblarme entre ellos, en un momento yo muero Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah No pares de bailar No pares de bailar Cuando más lo necesitaba Mi narvito rozando mi alma Hay mareas de sal que puedo Saburar, respirar